Vamos a hablar de lo sucedido hoy en el siempre aburrido, siempre predecible, siempre igual, siempre insulso, gran premio de Rusia en su clasificación. Clasificación hoy que como siempre la verdad es un circuito, pues ya digo, no hay insulso, repetitivo, es que es todo plano, el circuito es plano, está todo en el mismo eje Y. Bueno, pues como tal, la pole es de Norrie, ¿vale? Pero escucha que Carlos hay segundo y que Russell tercero, y o sea, bastante bien la verdad. Vamos a hablar un poquito de la locura que se ha vivido hoy en este gran premio de Rusia. O sea, bueno, en la clasificación, vosotros consideráis gran premio, yo considero gran premio todo, o sea, yo considero gran premio sábado, domingo, incluso a sesiones de libres, pero bueno. En serio, Sochi está regular, ¿vale? O sea, yo lo decía antes cuando hemos abierto este directo, lo decía que podría enarbolarme como el defensor de Sochi, porque estas semanas siempre he dicho que a mí no me disgusta tanto, pero es un circuito de los peores del calendario, ¿vale? Pero eso no quita que cualquier circuito con lluvia y con circunstancias de lluvia en las que, en la que está la pista ultra mojada y luego se va secando, no te da una clasificación súper divertida. ¿Qué es lo que ha sucedido hoy? Primero, para empezar, bueno, vamos a ir de atrás hacia adelante un poquito, ¿vale? Y hay tantas cosas que comentar y ha sido todo tan extraño que no tengo ni claras mis opiniones sobre lo que he visto. O sea, te mentiría si llego y aquí te digo, guau, tengo clarísimo todo lo que te voy a decir, sería mentira, ¿vale? Así que, lo único normal, lo único normal quizás sean las dos últimas posiciones, ¿vale? Max Verstappen, porque mañana sale último igualmente por cambiar todas las piezas de motor. Y además, no me acordaba que como tenía los tres puestos extra de sanción, iba a salir último, sí o sí, aunque hiciera lo que hiciera Leclerc. Así que ha dado una vuelta, ha saludado a la gente un poquito en Rusia y se ha vuelto a meter en la Q1. Y lo otro normal es Nikita Mazepin penúltimo, porque Nikita Mazepin. Ni siquiera aquí estar corriendo en Rusia le ha ayudado a dar una buena vuelta. Giovinazzi, yo creo que ha perdido toda la confianza que tenía entre el golpe de ayer y que ha trompeado nada más salir hoy. 18, mal para lo bien que lo venía haciendo. Y Mick Sumaker bastante bien, Mick Sumaker bastante bien, joder, es un hash, o sea, mete lo décimo séptimo. Tiene mérito. Mini pole en su vuelta para Kimi Raikkonen. Bueno, viene de dos semanas de parón, de dos carreras sin competir. Bueno, ya sabemos que Kimi Raikkonen ahora mismo tampoco va a jugarse el trompo, no lo va buscando. Y aquí ya empiezan un poquito, bueno, esto también es normal, o sea, la décimoquinta posición de Leclerc. A mí me sorprende por el hecho de que pensaba que Ferrari no iba ni a arriesgar a entrar en Q2. O sea, quiero decir, pensaba que Leclerc iba a hacer lo mismo que Verstappen, dar una vuelta, saludar y ya está. Pero se ha metido en la Q2 y creo que no ha llegado ni a dar una vuelta. Así que bueno, ha estado un poco por estar. Latifi, muy bien en la Q1. Se ha metido por delante incluso de Russell, pero luego en la Q2 estoy viendo que no ha marcado tiempo. Y ahora mismo os juro que no sé qué va a pasar. Ah, que Latifi iba a penalizar también. Ah, es verdad, Latifi penalizaba, cierto, cierto, cierto. Bueno, pues como Latifi penalizaba, otro que también va a salir por atrás. A priori, Latifi delante de Leclerc y de Verstappen. O sea, el orden será 20 Verstappen, 19 Leclerc, 18 Latifi, 17 Mazepin. Ojito, lo que ha remontado en un momento sin empezar, mi pana Mazepin. Después, tema al Fatauri, delicado, ¿vale? Yuki Sunoda se ha estado quejando del tráfico porque se queja siempre. Y Gasly también. Por la parte de Gasly me sorprende un poco más. Entonces me voy a creer que realmente he tenido mala suerte. Porque Gasly sí que ha estado en seco rapidísimo, top 5 habitual. Y en mojado también. Entonces verle caer en Q2 es raro. Es raro. O sea, yo me creo que les haya pasado algo. No he visto todas las repeticiones. No sé si ha sido un momento puntual que la han estorbado. Si ha sido un momento prolongado donde han tenido tráfico, no lo sé. Pero sí he visto una vuelta, por ejemplo, que Sunoda cerraba vuelta. Pero se ha salvado de la Q1 con esa. Esquivando bastantes coches. Eso sí lo he visto. Pero no sé. No sé qué ha podido pasar. Pero sí que corría aquí al Fatauri. Así que algo han tenido que... Algo han tenido que... Algo han tenido que sufrir. Decís por aquí, Gasly perdió una oportunidad por el Williams que se metió a boxes. Ah, porque le hizo algo de tapón. Pues a lo mejor hay sanción para algún Williams. Que igual era la Tiffy, ¿no? Ese Williams. No lo sé. Ya veremos qué pasa. Y luego Vettel que se ha quedado a cinco milésimas. A cinco milésimas de meterse en Q3. Que es las que ha tenido Carlos Sainz para clasificar. O sea, ha sido tan apretado que luego se ha escuchado a Vettel evidentemente quejarse, ¿no? Cinco centésimas, perdón. Luego Vettel estaba pues lamentándose y diciendo... Oh, qué rabia, no sé qué tal. Normal, normal. Porque luego encima Carlos Sainz ya veis lo que ha hecho. Segundo. Hoy hay la típica clasificación en la que un tío como Vettel... Un tío como Vettel con la experiencia que tiene y con lo bien que va en lluvia, la verdad. Hoy hubiera estado arriba. Hoy hubiera estado arriba. Pero bueno, Vettel undécimo. Y a partir de aquí... Bueno, a ver. Esto aquí ya ha habido un poco de fantasía. De hecho, a mí se me hace raro ver a Pierre Gasly decimos segundo. Es extraño. Es extraño. O sea, ya está. Estamos tan acostumbrados a que la haga tan bien que a mí verla en esta posición se me hace raro. Pero vamos con posiciones de fantasía. Décimo. Esteban Ocon. Regular. Va a ser lluvia. No ha terminado de meter los neumáticos en temperatura. No sé cuántas vueltas de blando ha tenido para calentar los neumáticos. Que ha sido la gran clave de la Q3. ¿Vale? En la Q3 ha llegado un momento que ha dicho Russell. ¡Gente! Esto está para blandos. Ha puesto los blandos a falta de cinco minutos y medio para el final. Y eso ha sido la clave. Eso ha sido la clave para que vaya este tercero. Y esto a Russell. ¿Vale? Si Russell no le da de repente el venazo y dice... ¡Gente! Yo esto lo veo para slicks. No pasa. Mucha de la fantasía que hemos tenido ahí. ¿Vale? Evidentemente. ¿Qué tipo de pilotos se pueden jugar a hacer esto? Russell que no tiene absolutamente nada que perder cada vez que se colan una Q3. Yo he echado un poco en falta. ¿Vale? Pero bueno, entiendo que cada piloto tiene su feeling y es el que debe tomar la decisión. Cuando las circunstancias de pista están tan complicadas, yo creo que ni trabajo de ingenieros ni nada. Debe ser el piloto el que se sienta lo suficientemente seguro de sí mismo como para decir... Pongo estos neumáticos, pongo estos, tal. En este caso, el que más seguro se sienta de sí mismo y a la vez tiene menos que perder era George Russell. O sea, Hamilton no lo iba a hacer. Hamilton no iba a arriesgar. Pero Russell, ¿por qué no? Le ha salido bien, pero hemos tardado en ver que le ha salido bien. Porque las primeras vueltas creo que ha llegado a dar hasta cuatro vueltas con el neumático blando. Y las primeras han sido un poco dramáticas. La primera del todo creo que ha sido como seis o siete segundos más lenta que su mejor personal. Luego ha ido mejorando, ha ido mejorando. Y al final, en el último intento, creo que además ha sido el último piloto de todos en cruzar la línea de meta o el penúltimo o el antepenúltimo, ha conseguido meter el coche tercero, ¿vale? El bueno de George Russell. En el caso, ya digo, de Esteban Ocon, no sé si es que no ha tenido tiempo de dar estas vueltas. No sé si es que el Alpine en lluvia tampoco es que funcione especialmente bien. No es exactamente el factor. Décimo, sigue sin ser una mala posición por Alpine. O sea, que Alpine se meta habitualmente en Q3, por desgracia es algo que tendríamos que celebrar. Checo Pérez noveno, me gustaría decir que es sorpresa, pero... Es sorpresa por la cantidad de coches que tiene delante. Pero, no sé, vuelvo a repetir un poco lo mismo. Hoy creo que no es un día de masacrar pilotos, ¿vale? Pero yo creo que Checo Pérez podría haber sacado un poquito más. Al final es un repull, ¿vale? No nos olvidemos. Sí, lluvia, sí, condiciones extrañas. No sé si es que no ha podido dar las vueltas suficientes para calentar neumáticos, pero... Por desgracia, digamos que Pérez hace ese reincidente en hacerlo mal los sábados. Entonces, es complicado. Yo creo que ha dado solo una vuelta de blandos, ¿vale? Entonces, tampoco creo que sea la peor clasificación de Pérez en el resto del año. Pero justo en la carrera en la que no está Verstappen, en la que tienes que ser tú que compita contra los Mercedes. Entonces, clasificar noveno detrás del Ancestrol y por delante de Esteban Ocon... Hombre, pues no es la mejor noticia que puede tener Red Bull. Otra carrera más a la remontada mañana de Checo Pérez, en la que estoy seguro, además seguramente se han seco la carrera, que va a estar rápidamente en el podio. Yo creo que es una carrera muy de podio para Checo Pérez. Pero, otra vez saliendo noveno. Y, por lo menos, tiene cerca a Valtteri Bottas y le puede atacar. Esto es interesante, que al menos se pueda meter delante de Valtteri Bottas y que Mercedes no saque muchos más puntos aquí que Red Bull, ¿no? Veremos qué sucede con Hamilton, sobre todo luego en su salida. Ahora hablamos de Hamilton, ¿eh? Ancestrol luego octavo. Buena clasificación. Yo creo que Aston Martin aquí está un poquito mejor que Alpine. En esta liguilla entre Alpine, Alfa Tauri y Aston Martin. Yo creo que aquí Aston Martin y Alfa Tauri estaban un poquito por encima de Alpine. Bottas, séptimo. Volvemos a lo mismo. Creo que sí ha tenido un intento más de blandos que Hamilton y que Pérez, creo, ¿vale? Pero, aún así, es lluvia y a pesar de que Xochis se le dé genial, pues el agua es uno de los bosses finales de nuestro pana Valtteri Bottas. Y aquí, tú ves el sexto puesto de Alonso y te ilusionas. Pero viendo la Q2 que ha hecho, me deja hasta frío. En Q2 se había llegado a meter tercero. Evidentemente no es real, ¿vale? Pero pensaba que un Alonso que hubiera puesto blandos un poquito antes hubiera podido calentar más las ruedas. Quizá hubiera llegado a, no sé, a una posición más. Que probablemente gane esa quinta posición. Porque Riquiardo tiene una investigación abierta en este momento que estoy haciendo este directo vídeo. Por estorbar a Lance Stroll en la Q2, ¿vale? Seguramente le caigan esas tres o cinco posiciones que suele meter la FIA en estos casos. Así que yo contaría con que sale quinto. Pero ya veremos qué sucede. Me decís por aquí, Bottas no tuvo otra vuelta de Xochis por el toque de Hamilton. Ah, pues mira, perfecto. Porque así empalmamos directamente. Dale Riquiardo bien, ¿vale? Lo que pasa es que tu compañero hace la pole pues tiene que dar rabia. Pero lo que digo, yo creo que Riquiardo va a perder por lo menos tres posiciones. Y Luis Hamilton es... A ver, quitando, yo qué sé, los que quedan últimos, ¿no? O Verstappen que ni lo ha intentado. Para mí es el gran... El gran perjudicado. No perjudicado porque ha fallado él. Pero el... No ha sabido aprovechar la oportunidad. Hoy era día de pole. Hoy sabiendo que Verstappen tiene que salir último. Hoy era día de pole. Hoy era día de intentar hacer el máximo daño posible. A Verstappen y a Red Bull saliendo primero. Seguramente mañana en la vuelta uno puede estar primero Luis Hamilton ya. Vale, o sea, salir cuarto teniendo por delante a tres coches que claramente no son de tu liga. Aunque, ojito, Lando Norris y el McLaren. Perfectamente puede estar. Pero, pero... No tiene que estar contento. Luis Hamilton ni tiene que estar contentos en Mercedes. Con que en un circuito donde tenía más ritmo que el resto. Vale, se ha visto en seco. E incluso en mojado porque en las dos sesiones ha liderado. Ha cometido un fallito Hamilton bastante tonto. Que es el de golpear el muro entrando a boxes. Es una cosa un poco tonta. Ya le pasó a Norris el otro día en seco que fue bastante gracioso. Pero aquí ha golpeado el muro entrando a boxes. Ha tenido que cambiar el alerón por este golpe. Eso no se lo esperaban en Mercedes porque estaban a 10 metros ya del coche de Hamilton. No les ha dado tiempo a prepararlo. Han perdido bastante tiempo. Y en ese tiempo han evitado que Hamilton pudiera dar al menos dos vueltas con el neumático rojo. Y ponerlo en funcionamiento. Ponerlo en temperatura. Y además, Bottas que venía detrás del hombre a cambiar ruedas. También se ha visto perjudicado por esto. Y eso que han apartado a Hamilton. Y luego han vuelto a meter a Bottas. Pero aún así ha perdido un tiempo que era clave. Que era clave para quizá haber dado una vuelta más. Y que a lo mejor los Mercedes fueran los dos primeros. Y que vieramos una pole Hamilton-Bottas. O Bottas-Hamilton. Esa quizá ha sido una de las claves. Y ha sido por un error de Hamilton. Que además, para culminarlo, ¿vale? No ha podido completar su intento. Porque ha trompeado en el sector 3. Entonces, a ver, que sale cuarto mañana. Que tiene rebufo. Que por delante va a tener a Russell. Que yo creo que muchos problemas no le va a poner. No tendría por qué. No tendría por qué. Pero yo creo que Russell un cerrojazo no le va a meter a Hamilton. Creo, ¿eh? Por la relación de Russell-Mercedes-Tal. O sea, yo creo que no. Es más, estoy seguro que ahora mismo están llamando por teléfono a Russell. O le están mandando un mensaje de... ¿Qué pasa, maestro? Tú sabes dónde está el año que viene, ¿no? O sea, estoy casi seguro. Y luego, pues Sainz tiene un coche menos competitivo. Con el que poco va a poder hacer contra Lewis Hamilton. Y me interesa Norris, ¿eh? Norris... Vamos a ver qué ritmo tiene. Porque McLaren ha dado un saltito. Mercedes es más rápido. Vale, creo que Hamilton y Mercedes van a tener un coche más rápido que Lando Norris. Pero a lo mejor Lando Norris tiene el margen suficiente como para decir... No, pues defiendo. Porque no... Porque se vean tan superiores al Ferrari de Sainz, por ejemplo, que es su rival en este caso. Que digan, defiendo. Incluso defendiéndome de Hamilton, no pierdo el tiempo suficiente como para que Sainz me pueda levantar la posición. Esa va a ser la clave. Esa yo creo que va a ser una de las claves que tengamos mañana. Porque al final, la primera línea ha sido preciosa, ¿vale? Por un momento nos hemos ilusionado todos en España, ¿vale? Yo soy español, no sé si lo sabéis, hablo en español. En España nos hemos ilusionado un poquito cuando Carlos Sainz tenía la pole provisional. Pero venía por detrás un McLaren volando, marcando morados. Que era Lando Norris, que además es que le ha metido cinco décimas. O sea, no te creas que ha sido poca cosa. Pero bueno, lo que decíamos, ¿no? Vueltas de neumático blando, tal. Que han conseguido darle la pole a Lando Norris. Que también tiene un coche más rápido que el Ferrari. Y mira que el Ferrari aquí yo creo que no va a ir tan mal como se preveía, ¿vale? Que Sainz con suerte mañana. Con suerte, con bastante suerte. Podría rascar un podio. Y con una suerte normal podría estar en el top 5. Pero esa pole provisional nos la ha quitado, ¿no? Es muy bonito. Es muy bonito ver cómo la primera línea es Sainz y Norris. Norris y Sainz. O sea, el bromance. Uno de nuestros bromances favoritos de los últimos años. Que compartan primera línea es bonito. O sea, es muy bonito. La verdad, me hace ilusión. Y McLaren que sigue en racha. Pasa de su primer doblete desde 1903. A su primera pole, igual, desde 1916 creo. Una cosa así. Así que... Sé que es 2012, ¿vale? Pero me hace gracia decir, pues, como que es muy antiguo. Porque ha pasado mucho tiempo. Yo es que me río con estas cosas. Mañana. Es el peor circuito donde conseguir una pole. También te digo. Yo creo que es ocho de los peores sitios donde conseguir una pole. Porque no te garantiza casi nada. Pero eso ahora mismo a Norris. A Norris tú le cuentas esto y se ríe de ti en tu cara. O sea, te dice que me da igual que tengo una pole. ¿Qué me estás contando? O sea, así que que lo disfrute, ¿vale? Y que mañana un Russell que hiciera una buena salida se podría poner líder. Lo que pasa es que a Russell creo que nunca ha hecho una buena salida. O sea, me atrevería a decir que a Russell es un piloto que nunca ha hecho una buena salida que digas. ¡Otia, a Russell salía el 12! Está al octavo. Casi nunca. La mejor salida creo que la firmó en Bélgica, ¿vale? Que salía segundo y acabó segundo. Durante la vuelta 1, la 2 y la 3. Fue increíble. No sé si os acordáis de esa carrera. De la más emocionante de los últimos años. Y nada, en serio. No le recuerdo una salida buena con Williams a Russell. Veremos qué pasa. Porque sería interesante. O sea, salir tercero aquí es muy interesante a la hora de poderte poner incluso primero. Pero veremos si la aprovecha o no. Si no, pues igual le levanta la posición Hamilton y ya está. Y Carlos Sainz saliendo segundo. A ver qué tal si no la arrinconan y si incluso puede atacar a Lando Norris. Sainz no sale mal del todo. Y el que yo creo que se va a divertir más en la salida mañana es Fernando Alonso. Saliendo sexto. Pero si sale quinto, porque al final sancionan a Riquiardo. Que imagino que lo sabremos pues conociendo a la FIA mañana por la mañana. Si consigue salir quinto. Ojito a la posición que pueda conseguir Fernando Alonso mañana en la salida. Yo ya digo, no concibo una vuelta 1 en la que Fernando Alonso, si sale quinto, siga quinto. O está en podio, o está el decimos esto porque se ha tocado. No concibo otro escenario para Fernando Alonso mañana saliendo con el alpín sin nada que perder. Hoy en declaraciones decía, no hombre, tenemos que pensar en defensivo porque detrás viene Pérez, vienen los Mercedes, viene Bottas. Es que también luego Verstappen remontará. Octavo, noveno. Estoy seguro que va a intentar mínimo ponerse en posiciones momentáneas de podio. Luego veremos qué hace, ¿vale? Pero que lo va a intentar, estoy seguro. Y que como Hamilton se descuide, le tira al coche. Luego ya tendrá que devolver la posición o lo que sea. Pero, devolver la posición me refiero a no luchar contra él porque no sea rentable. Pero que lo va a intentar, me caben pocas dudas porque es que no tiene nada que perder. Y es tan bonito ver a Fernando Alonso este año correr sin nada que perder. Molaría viéndole luchar por el campeonato bastante más. Pero dentro de lo malo, el que compita sin nada que perder es siempre bonito. También me gusta mucho que en lluvia hayamos vuelto a ver un buen Fernando Alonso, ¿vale? Que hasta ahora sus carreras, sus actuaciones en lluvia me hayan dejado un poco frío, ¿vale? Por fin hemos vuelto a ver un Alonso como el que recordamos en lluvia. Y aún así yo creo que podría haber hecho un poquito más. De hecho, él lo comentaba, ¿no? Que a lo mejor un par de posiciones más podría haber llegado. En fin, mañana no vamos a tener esto. Tiene pinta de que va a ser en seco la carrera. Así que nada, igual nos devuelve un poco la realidad. Pero lo que hemos disfrutado hoy, eso amigos, no nos lo va a quitar nadie. Y al menos la vuelta uno va a ser divertida. Luego a lo mejor el resto de la carrera no. Pero yo creo que teniendo los tres primeros pilotos que tenemos, teniendo cuarto a Hamilton y teniendo último a Verstappen teniendo que remontar, difícilmente, y no quiero agazarlo, pero difícilmente creo que nos aburramos mañana. Así que, esta es mi post-qually, esto es lo que ha pasado hoy, ¿vale? En este siempre predecible circuito de Rusia. Y, bueno, pues los que estáis en YouTube y que me sigáis aquí en Twitch, aquí en YouTube, y que os suscribáis y tal. A Twitter, que es donde aviso un poco de todo. Y mañana, carrera y apuntes, ¿vale? Estoy muy nervioso, ¿eh? Yo sigo nervioso, a mí no se me han pasado nervios todavía. No sé vosotros. No sé vosotros.